¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sansuk. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video vamos a sacar de los desafíos de Depredador. Como ven, ya tenemos a Depredador. Aquí está, bastante chulo. Pero nos vamos a concentrar en sacar en este video su mochila. Como ven, aquí está la mochila. Y para poder sacar su mochila vamos a tener que hacer algún contrato como Depredador. Para poder hacer este desafío, bueno, tenemos que sacar primero el skin de Depredador y ponernos en el casillero. En caso de que no sepas cómo sacar la skin de Depredador, aquí arriba te dejo una tarjeta para que sepas exactamente cómo sacar la skin de Depredador. Bastante, bastante fácil. Ahora sí, vamos a una partida y les explico cómo hacer este desafío. Bueno amigos, ya estamos en una partida y ahora lo que vamos a hacer es buscar algún vendedor. Para eso les recomiendo que sea solo Duos o Squad. Porque el contrato que tenemos que hacer es un contrato de eliminación. Yo lo que voy a hacer es ver si sale en esta casita que se encuentra aquí cura. Por lo visto parece ser que no. Ya que como está cerca de Feudo Furtivo, la manera en la que puede salir alguna eliminación cerca de Feudo Furtivo es bastante fácil. Ya que todos van a estar buscando sacar la skin de Depredador y se van a estar matando muy, muy, muy rápido. Entonces vamos a buscar algún vendedor que nos dé algún contrato de eliminaciones y vamos a completarlo. Así que yo les pongo un cámara rápido de eso. A ver que está, como ven, un vendedor por aquí. Vamos a ver, elimina a un enemigo. Ahí está, salió dentro del Feudo Furtivo. Entonces es más para mí esperar que él se elimine con alguien más. Ahí está, bastante fácil. Les digo que es la manera más rápida de hacerlo. Buscar vendedores al lado del Feudo Furtivo y ya con eso. Bueno, así ya tendremos nuestro contrato y vamos a tener ya nuestra mochila de Depredador. Bastante, bastante fácil. Hay que pensar bastante bien cómo hacerlo, eh. Muy regalado. Bueno, amigos, aquí tenemos la doble recompensa. La recompensa de haber completado un contrato. Aquí nos da la mochila que estamos buscando. Trofeo del Cazador. Bastante chula. Me gusta bastante. Y la recompensa de hacer más de 100 de daño después de tener la visión térmica después de haber consumido ese peso. Esos son las dos recompensas que vamos a obtener. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó me ayudan mucho dejando su buen like, compartiéndolo con sus amigos para que sepan cómo hacer estos desafíos. Ya saben que si me quieren apoyar todavía un poquito, un poquito más, pueden utilizar el código CazUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.